Amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a un Acceso Total, patrocinado ya lo saben por Cerveza Tecate, la cerveza oficial de la Liga MX el día de hoy, nada más ni menos que un invitadaso, alguien con el que ya teníamos muchas ganas de platicar, que queremos preguntarle muchas cosas, que seguramente ustedes tienen mil preguntas que hacerle y vamos a tratar de platicar un ratito, divertirnos, nada más ni menos que con video pisar. Guido, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Bien, te veo relajado, te siento a gusto, te veo contento, acaban de hacer entrenamiento, te echaste un baño, ya platicamos, agüita caliente y todo. Sí, la verdad que tranquilo, disfrutar del día a día, que a veces con la vorágine que se vive, que se vive el fútbol, a veces cuesta disfrutar, pero la verdad que me encuentro en un momento de tranquilidad, disfrutando, de venir a compartir con amigos, con gente y la verdad que muy tranquilo. Sí, gracias Guido. Quiero iniciar con una pregunta y me voy a regresar y vamos a platicar de varios temas y volteando para atrás, que ahorita es lo que veíamos. ¿Imaginabas esto, Guido? No, sinceramente no. Cuando salí la primera vez de mi país, que era muy chico, uno sale a conocer otro fútbol, a tratar de ganarse un lugar, de darse a conocer. Pero bueno, cuando iba pasando el tiempo y veíamos el equipo que teníamos, lo que aspiraba también la institución, con los refuerzos que venían y con la que aspirábamos, todos nosotros creo que fuimos construyendo ese equipo de querer cada campeonato que juega ganarlo. Y pudimos lograr muchos títulos, que bienvenido sea para la gente, que siempre nos apoya y siempre está ahí. Guido, si nos vamos a tu infancia, ¿cómo eras de niño? Vámonos a remontar. Ahora sí, cuando eras de chavo. ¿Cómo eras? ¿Trovertido? ¿Cerezón? ¿Amiguero? No, no. Sí, amiguero sí. El que me conoce de chico era otra persona, digamos. Era muy pelionero, muy explosivo, muy de en la cancha pelearme mucho. De vez en cuando se me sale un poco la cadena, pero no, de chico. Pero estás controlado, ¿no? En interno cosa. He madurado, exacto. He madurado en muchos aspectos, como persona también, ¿no? Creo que a mí, yo era así hasta que pertenecía en las juveniles de la selección, que eso un poco te educa y te va marcando una educación como persona. Pero bueno, después cuando uno sale a otro país y conoce a otra gente, otra cultura, también va madurando otros aspectos que está bueno. Oye, ¿tienes el recuerdo de tu primer contacto con la pelota? Sí, el recuerdo tengo. Nosotros vivíamos en un barrio, se llamaba Boedo, era Boedo creo, y vivíamos a la vuelta de una placita y que esa placita tenía una canchita y la pasábamos todo el día en ese parque, en ese parque que tenía esa canchita y estábamos todo el día ahí. Ese recuerdo es el primer recuerdo que tengo con la pelota. Después, bueno, allá en Argentina hay muchos equipos de barrio, de Babi, que es de cemento, de seis, y uno ya empieza ahí a competir y ya después, bueno, pasé a Lanús a los ocho, nueve años y ya hasta ahora. Te recuerdas cuando eras pequeño y tienes tu primer contacto con la pelota, pero hay un momento que te marca que digas tú, ¿quiero ser futbolista? O sea, yo quiero ser futbolista, que lo externas a la familia, que lo platicas, porque sabemos que muchos pueden soñar ser un futbolista, pero cuando decides tú, yo sí quiero ser futbolista y quiero dedicarme a esto. Y es un tema que yo hablo mucho con la gente, con familia, con amigos, es que en Argentina cuando uno crece, digamos, como que se respira tanto el futbol que el futbol es la primera opción, como te decía, vas a la canchita de la vuelta, vas al club de barrio, y como que ya la cultura es jugar a la pelota, ya sea con los amigos del colegio, con los amigos del barrio, y uno empieza a jugar a la pelota como diversión, como ir con tus amigos. Después ya cuando me hice un poco más grande, ya con 12, 13, que ya perteneciendo a las inferiores de Lanús, que me citan a la juvenil de la selección argentina, ahí empezamos a ver que ya venía como más seria la cosa, como más apuntando a ser profesional, que hasta ese momento uno va a divertirse, va a disfrutar con amigos, pero ese momento es cuando empieza un poco el tema más serio. Sí, en ese momento sabemos que eres pequeño, juegas con los amigos, lo acabas de decir, es parte de la cultura, ¿no? Naces con la pelota prácticamente, viene todo este tema de la luz y todo, pero tu carrera se ha consolidado, digamos, en México. Quiero preguntarte si tú estando chao y jugando en el barrio, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienes tú cuando escuchas México? ¿Qué escuchas del país? ¿Qué sabes si hay fútbol? ¿Qué escuchas? Y no solamente te hablo para venir a jugar fútbol, quiero saber, ¿cómo identifica a Guido la primera vez que conoce México? ¿Qué sabe de México? Mira, la primera vez que vi yo algo de México, de un equipo mexicano, fue cuando Boca llegó a la final de la Libertadores con Cruz Azul, un equipo de Boca muy ganador, que en esa época nosotros nos agarró toda la infancia, y ahí fue el primer recuerdo de México, un equipo mexicano, y que fue, me acuerdo de eso. Después, bueno, ya un poco más grande, antes de venir para acá, tuve la posibilidad de venir de vacaciones a México también, pero la verdad, nunca pensé que podía venir a jugar acá, de poder construir una vida acá, una familia acá, pero la verdad que muy feliz de todo lo que me tocó vivir. Esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en México? Muy hermosa, creo que desde todos los aspectos, como decía, yo llegué muy chico con mi señora, y éramos dos chicos que la primera vez que salíamos del país, la primera vez que íbamos a estar lejos de nuestra familia, y nos han enropado muy bien, hemos hecho muchas amistades fuera del fútbol también, después, bueno, se vienen los hijos, se vienen a empezar a pensar una vida acá, y bueno, hoy nos encuentra pensando que cuando nos retiremos queremos quedarnos a vivir acá. ¿Tu familia cómo se ha sentido en México? Muy bien, igual, igual, creo que la gente nos ha recibido muy bien, nos ha hecho extrañar muy poco nuestro país, porque tenemos muy, culturalmente, muchas cosas parecidas, de juntarse, de comer asado, de no tener tanto protocolo para juntar, de solo un llamado y venir o andar, entonces, nos hemos sentido muy a gusto. Y después, bueno, la verdad, la calidad de vida donde nos toca vivir es muy buena, la educación de los chicos también, entonces, como que se reúnen muchas cosas, y sumado que deportivamente nos ha ido muy bien, entonces, se reúnen muchas cosas. Oye, mencionas ahorita el tema del asado, sabemos que te gusta, ¿no? Te gusta meterte a la cocina, te gusta asar, pero, ¿qué nos puedes compartir, estando en México? ¿Tus comidas favoritas? ¿Qué te gusta de la ciudad en cuestión de Nuevo León? ¿Qué día estoy en? ¿Me sorprendió esto? ¿Me gusta? Acá me bromean o me cargan que me gustan mucho las quesadillas, o las quesadillas con carne, que cuando hacemos acá, o hay algún asado en el plantel, soy de comer bastante eso, es algo que me gustó mucho, los tacos y después las palomitas, también las palomitas de acá son algo adictivo y también son muy fanáticos. ¿Y eres de cocinar? ¿Te metes a la cocina o no? Asado, asado cocino mucho, después mi señora es la que cocina en casa, pero, sí, a la parrilla muy seguido. Sí, a la parrilla, sí, a la parrilla. Sí. Oye, ¿cómo has vivido Pizarro en un día normal? Y hablo, brincándome hasta la parte de toda la semana, hablo del partido, terminas el partido, si juegas en la ciudad, regresas a casa, ¿qué pasa? ¿Cómo has vivido? Muy tranquilo, muy familiero, la verdad que, por ejemplo, a nosotros nos gusta ir todos los domingos a Calzada de Valle, a Calzada de Pinta, y disfrutamos mucho. Yo la verdad que soy muy, muy familiero, la verdad que los días que tenemos libre lo aprovechamos para estar en familia, y sí nos gusta salir, ya sea a comer o a pasear o a algún parque o algo, pero sí, muy tranquilo. Eso es lo que decís vos, vos también te lo da la madurez de la edad, creo, porque a veces cuando sos más chico, perdés y te amargás, y te vas a tu casa y seguís pensando en el partido, o te marca un poco la semana, el ánimo de la semana, pero ya cuando vas más grande sabés que la familia te está esperando, más allá de jugar sos persona, y tenés que saber diferenciar. ¿Eres consentidor o eres de los que regañan a los niños? ¿Cómo eres? ¿O eres papá barco? No, no, soy la verdad consentidor, pero sí, me cuesta, cuando las cosas, algo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. O si regañas. Sí, sí, cuando está mal, algo está mal, digamos. Oye. No es que está a medias. No, no, está mal y hay que regañar. Exacto. Porque normalmente los papás tenemos la tendencia que somos papá barco, no somos los consentidores muchas veces. No, no, ahí yo, esa es mi señora, yo soy como el malo de la película. Ok. Oye Guido, ¿tienes algún sueño que no habías podido cumplir? Y hablo, digamos que en el tema deportivo, podemos saber, vamos a entrar ahorita a detalles, pero ¿hay algún sueño personal? Y háblese profesional, o qué digas tú, tengo algo que no he cumplido. Y a mí el que me dolió mucho, el que estuve en la puerta, fue el mundial, el último mundial, que creo que terminé en la última lista y sacaron tres y salí yo, ese fue el sueño que uno de chico tiene y al estar tan cerca y quedar afuera fue como algo duro. Pero después también, como decía, los años te da que esto es muy lindo, todo lo que logramos es muy lindo, pero a veces las maneras o que uno llegó a lograr eso creo que también es muy importante. Entonces, me quedo hoy en día con las maneras que fuimos construyendo esta historia, que fui haciendo mi carrera y lo que queda. Sí, es increíble la trayectoria que hace en Tigres, pero cuando llegas todos vivimos el momento en que no te adaptabas, no nos estaban dando las cosas cuando llegas, digamos que en el juego no se daba tampoco, había, tal vez la afición sí podría reprochar algo, no había tanto enganche todavía con Guido. Y tú tomas la decisión de irte y ya estaba platicado tu regreso a Lanús y eso, hay una persona, Miguel M. Javarón, que por ahí me dijeron que tiene una charla contigo cuando ya estaba todo listo para que te fueras. Hay una charla que tiene él contigo y él te llama y oye, tranquilo, vamos a darnos una oportunidad más. ¿Qué es lo que cambió cuando ya estaba todo listo para que tú regresaras? ¿Qué es lo que cambia Miguel en ti para poder decirte quédate y después sabemos todo lo que se viene tan positivo? Sí, esa charla existió, él siempre quería que yo juegue en una posición más central, en esa época, en el primer año yo jugaba más de volante mixto, interior y Miguel siempre sentía que yo tenía que jugar de volante central y esa charla me dijo eso, que por qué no nos dábamos esa chance de probar en esa posición. Yo le fui sincero que realmente estaba casi todo arreglado pero la verdad que no se dio mi vuelta porque habíamos puesto una fecha para que se dé todo el regreso y que se arregle entre los clubes. Una vez pasada esa fecha le dije que ya no iba a ir primero por respeto al grupo, por respeto a la institución que estaba el torneo comenzado y habíamos puesto esa fecha y se pasó esa fecha, los alumnos se pusieron de acuerdo y decidí quedarme. Pero sí, yo creo que Miguel ha sido una persona muy importante en mi estadía acá por las pláticas que teníamos, por poder brindarse él hacia mí de todas las enseñanzas y todos los años que tenía y obviamente el interés mío de aprender o de seguir mejorando, de entender un poco lo que pretendía el cuerpo técnico, lo que pretendía también la institución. Entonces, creo que fue muy muy importante pero sí, esa charla fue crucial. Por eso nosotros cuando yo me quedo y salimos campeones en el estadio de Puma lo primero que hago es firmarle la playera y regalársela a él. ¿Crees que si esa charla no hubiera existido otra historia estaríamos contando? Sí, son charlas que te enseñan mucho, que te hacen ver otras cosas, son charlas que te hacen cambiar tu observador, te hacen lo que estás vos interpretando de toda la situación, te hacen ver otra cosa, se hacen ver oportunidades que capaz que no estabas viendo. Pero sí, yo rescato esa charla y vi todas las charlas que tuvimos porque creas nosotros que estamos acá lejos de nuestra familia, a veces poder hablar con una persona charlas profundas es difícil. Con la experiencia que tiene él, ¿no? Tal cual. Oye, Guido, no puedo meterme a tu carrera porque todos conocemos a Teal Dorado, afortunadamente eres un bendecido en la carrera. hay un momento que haces tantas cosas en Tigres y llega a una de las metas en la vida que era profesional de hacer el sueño europeo. Hay un momento increíble con la gente como te despiden en el aeropuerto. Me recordamos mucho la imagen que lloras por ver el cariño de la gente. ¿Qué me puedes platicar? Está bien frío, la verdad, pero qué rico. ¿Qué me puedes platicar? Sí, ese fue el momento creo que crucial en mi carrera, creo que ahora que está mi señor acá y mi hija que estaba en ese momento y mi hijo no estaba. Fue muy, muy fuerte la realidad. Yo me acuerdo pasar el tema del escane en el aeropuerto y tomarme un tiempo analizando si me iba o no me iba, digamos. ¿Fue algo? Sí, fue como algo muy fuerte. Yo no me lo esperaba, más allá de que el objetivo era Europa, un año del mundial, yo lo tenía muy claro, pero eso fue como fue algo muy, muy fuerte, digamos, que en ese momento no entraba a entender por qué me iba, digamos. Era como la pregunta de por qué me iba era más fuerte del objetivo del mundial, era más fuerte que el objetivo de ir a Europa y me acuerdo que estábamos del otro lado y yo en estado de quedarme, digamos, de echar todo para atrás. Pero bueno, después prácticamente estaba todo hecho, la gente que me acompañaba me tranquilizó y tomamos la decisión. Pero si llegas a decirles en ese momento me quedo. Sí, sí. Yo en ese momento, digamos, cuando pasé era un estado, yo estaba en un estado de shock, un estado emocional muy fuerte y era algo muy fuerte, era un cariño que jamás uno había recibido, un cariño muy, muy fuerte que no lo quería dejar. Yo era como me quería ir por una meta deportiva pero no quería dejar ese cariño, quería seguir compartiendo con la gente eso que tenemos, que teníamos, digamos, era algo, pero bueno, después terminamos. Es increíble que lo comentes porque todos en ese momento podemos creer que la gente te está despidiendo, lloras de felicidad pero te vas como héroe, ¿no? Vas y vas celebrando y vas diciendo y vas celebrando y no sabemos lo que tú emocionalmente puedes sentir porque no dejas de ser un ser humano que al final del día hay miles de sentimientos. y tal cual, tal cual, así como lo decís, yo a los tres meses prácticamente me quería volver y mi señora que hoy en día está acá al lado nuestro me decía que o interpretaba que si nosotros no hubiéramos tenido esa despedida yo creo que hoy no estaría acá tampoco porque fue como algo que yo en lo personal no pude despegarme y a los tres meses yo ya estaba conversando para volver. Tío, haces todo el tema del paso por Europa y la gente no se olvida de ti porque la gente te gritaba, la gente te seguía llorando, la gente te escribía, la gente te seguía. Llega un momento que se da tu regreso y es un regreso igual bomba porque la gente te espera y la gente otra vez. ¿Qué sientes de regresar a casa? ¿Qué sientes de decirle a tu esposa, a la familia vamos a un lugar que nos ha abrazado y qué sientes tú como profesional de decir voy con toda esa gente que me vino a entregar aquí al aeropuerto? Sí, fueron momentos también muy emocionalmente muy fuertes decirle de vuelta a mi señora un año de habernos ido armar todos los bolsos de vuelta, vámonos de vuelta para allá y ella también fiel de seguirme decirle vamos donde vos estés contento, donde estés feliz y muy contento también de volver de sentir ese cariño de poder seguir haciendo historia juntos, entonces era un poco eso, yo sentía que todavía nos quedaban páginas para escribir en la institución como equipo y era un poco esa sensación de volver para eso. Guido, normalmente no tienen la oportunidad de poder estar cara a cara con la afición, en resumidos, segundos, ¿qué le podrías decir a esa gente que te ha dado tanto? Gracias, gracias, agradecer mucho porque como decías vos recién, independientemente del jugador está la persona y demasiado cariño hace que uno se sienta a gusto, que las cosas salgan mejor y que uno pueda vivir mejor porque como te decía recién, atrás del jugador está la vida y sentir ese cariño en un lugar donde no nací y que vengo de afuera es algo muy lindo. Guido, dentro de todo esto que platicamos ya de fútbol me voy a hablar con la parte humana, eres artista, yo te digo artista, ¿por qué? porque eres bolista, la gente te sigue, te ha tocado que la gente corra por ti, que la gente vaya por un autógrafo que el estadio briste tu nombre, ¿tú por quién correrías? Dime un famoso que te gusta, un artista, una modelo, un actor, un cantante, ¿por quién Guido deja todo y dice yo necesito una foto con él? Me mataste, la verdad sinceramente no soy muy muy cholulo le decimos a nosotros, muy de pedir fotos, muy de sentirme así, yo la verdad siento mucha admiración por mi hermano, digamos, me iría a veces estar tanto tiempo tan lejos de mi familia, de mi hermano, iría a compartir un asado con él, iría corriendo a verlo a él. Es por él, excelente. ¿Tu ídolo en el fútbol? Maradona. Maradona, tu mejor amigo en Tigres, sin compromiso, el patón, el patón. ¿Algún jugador de fútbol mexicano que no juegues actualmente con él y que te gustaría compartir cancha? A mí siempre me gustó el Chapito Montes, el de León, para mí sí, aparte es un jugador que se hubiera acoplado bien a nosotros. Sí, muy bueno. ¿Te arrepientes de algo como futbolista? Si me arrepiento de algo como futbolista, no, sinceramente no. Todas las decisiones que la tomé en toda mi carrera fue con un sentir muy del corazón, así que estoy tranquilo. Ya para terminar, obviamente esta pregunta es inevitable y es, va a llegar un momento que tenemos que pensar en el retiro y lo que viene. Es increíble, te lo tengo que decir con todos los compañeros que hemos entrevistado, ¿cómo te admiran, Guido? ¿Cómo te quieren tus compañeros de verdad? ¿Cómo te quieren y qué maravilla hablan de ti? ¿Quieres seguir dentro del fútbol? ¿Haces el retiro en algún momento de la carrera y quieres seguir preparándote? ¿Sigues dentro del fútbol? Sí, sí, a mí me gusta mucho el del lado del entrenador, me quedan seis meses para terminar el curso y es algo que me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho interpretarlo, entenderlo y también tengo un poco de docencia, por eso a veces me gusta estar para mis compañeros y tratar de hablar y más allá del jugador también de persona, entonces, sí, obviamente. ¿Te pensaste como técnico? Sí, obviamente. ¿Patón dijo que quiere ser auxiliar tuyo, sí? Sí, sí, lo voy a tener al lado para cuando se arme la bronca. Oye, ya cerrando, ¿te quedas en México o te gustaría regresar a Argentina? No, no, Argentina no, yo creo que mi ciclo en Argentina ya está cumplido y mi idea es quedarme acá. Sí, Guido, te dejamos, está aquí la familia, está para que disfrutes con ellos, para que disfrutes de tomarte con todos estos tantos logros y tantos éxitos, te agradecemos estos minutos que nos hayas regalado la familia de Acceso Total y esperamos verte muy pronto. Bueno, muchas gracias, un gusto y la pasé muy bien. Gracias, Guido. De nada, de nada. Diego, nos vemos en el próximo Acceso Total entrocinado por Tecate, la cerveza oficial de la Liga MX.